Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector Agua Potable y Sanimiento Básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Y al interior del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, al parecer existiría un cartel de corrupción, así lo denunció el Comité de Carne y Lácteos. El Comité de Carne y Leche del departamento de Arauca denunció que en el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, en Arauca, existe una gran corrupción para realizar trámite de documentación y transporte de ganado hacia el interior del país. Quiero decirle a señores ICA que son los que se han prestado más contundentes para seguir delinquiendo prácticamente, haciendo este hecho ilícito por medio de algunos ganaderos del departamento de Arauca y todavía no caen en razón. Y a la pata de todo esto pues los demás entes de control, porque para pasar un ganado o un producto ilícito hasta Bogotá se requiere de muchos entes de control para llegar hasta allá. Y hoy decimos que Arauca ha sido un puente para ello. Sé que el contrabando es histórico porque somos fronteras y hay que respetar esa decisión, pero hay unas directrices que son muy claras, que hay que entender de que cuando jugamos ya con la economía propia, pues hay que defenderla y hay que decir eso. Este gremio de carne y leche le hizo un llamado a todos los ganaderos del departamento de Arauca para que se unan en contra del contrabando. Llamo a todos los ganaderos a ser parte de eso, a tener sentido de pertenencia para que esto no siga sucediendo porque también ellos juegan un papel importante en el contrabando. De igual forma a todos los políticos o la maquinaria política del departamento que son los entes que regulan y que están en el momento para que sientan como ese sentido de pertenencia y se apersonen de lo que son como el departamento de Arauca y que defienden el primer renglón de la parte financiera de todos los araucanos. Para el representante de este comité, el ICA en Arauca está invadido de la corrupción. No es un secreto porque el ganado que viene de Venezuela no ha llegado a Colombia y ya viene guiado. Qué tristeza saber eso, que los señores del ICA se presten para una situación como esta. Porque usted para un camión y ya viene guiado. Entonces la pregunta es cómo hacen ellos y los únicos que pueden ingresar a la base de datos del sistema SIGMA o bueno, el que maneja el ICA son ellos. Nosotros los campesinos, pero ustedes no tenemos acceso a ellos. Entonces, el por qué se hace esa situación. La pregunta es tantísimo ganado que pasa y llega a Bogotá. Entonces, ¿qué está pasando? ¿A dónde queremos llegar nosotros? Entonces, realmente sí, yo lo diría públicamente que el ICA es uno de los primeros ejes de la corrupción para que este reajelo siga. El presidente del Comité de Ganaderos de Arauca denunció que hay camiones que transportan queso y se han encontrado cabas de carne con precinto del ICA. Algo que ha venido haciendo el control del Comité de Carne y Leche y resulta que se han encontrado con cabas con precintos de ICA que llevan carne. Esto es algo que ya nos está desbordando en el tema de ilegalidad. El departamento no puede sacar un kilo de carne desde el interior, ni cuando no teníamos zona de contención porque no tenemos los frigomataderos autorizados. No los tenemos, no son ni siquiera municipales. Son solamente los mataderos que están autorizados, solamente es para el municipio. No se puede sacar intermunicipal. ¿Cómo es posible que estén saliendo cabas precintadas por el ICA, por Dios? Un precinto de ICA para que no puedan abrir ni la puerta. Además no es la competencia. Y además no es la competencia. La competencia del ICA no es de animales sacrificados, es de animales en pie. Para poder contrarrestar el contrabando de cárnicos y lácteos, se debe acabar con la corrupción dentro del ICA en Arauca. La competencia del ICA en Arauca.